¡Suscríbete al canal! Una mala jugada, cosas del partido que puede pasar y a raíz de ese penal, de las circunstancias que se vivió entre Barco, Borja y Demichelis, River se cayó anímicamente. Después de ese penal, River se cae anímicamente, no se pudo levantar, Atlético le jugó de igual a igual, un partidazo. Tranquilamente lo podría haber ganado, como digo, también Atlético-Tucumán, pero la pelota nos ayudó, la suerte nos ayudó y no entró, atajó a Armani, la sacaban los defensores, tocaba el travesaño. River también tuvo, a ver, tuvo la de Mastantuono, tuvo la de Enzo Díaz, pero un partido duro, así que yo creo que es justo este empate, es justo este empate. Muchos me preguntarán, ¿y qué opinás vos del quilombo entre Barco, Demichelis, Borja? A ver, para mí si el 9 está dulce, el penal es del 9, yo si fuera Barco el penal se lo daba Borja de una, aparte venía convirtiendo, venía en racha. También lo entiendo Barco, que es el número 10 de River, que todavía no convirtió gol y quiere entrar en confianza. La de la primer penal se la perdono, está bien, no pasa nada, pateaste, lo erraste, bueno, pero cuando se repite y el director técnico dice, al 9, para mí lo que dice el director técnico es sagrado. Pero yo siendo jugador de fútbol, lo que hago, listo, vos me decís que es listo, Borja, patea vos papá. Porque era cantado que Barco, ya en el segundo penal, con la mala leche del primer penal, con lo que le decían y no hacía caso, era obvio que le iba a errar. Hasta pareció, incluso a propósito lo que hizo, no me pareció para nada bien lo que hace Barco en el segundo penal. Después, ya está, ya cosa del partido, Barco, todo bien, ya está, pero para la próxima, hermano, hace caso, no sos un nene, no estás jugando en club de barrio, estás ganando fortunas, jugás en River, si el DTT te dice, va al 9, va al 9 y se termina la historia. Después River sigue puntero, sigue invicto, no me gustó la dupla de centrales Funes Mori y Bocelli, no me gustó para nada, yo creo que hoy a Jacaré Herrera se lo comen crudo, Pereira le metió un baile de aquellos. Y hay que afilar, loco, hay que afilar, River, si rota duda, si no rota, le va más o menos, todavía el equipo no está, como le digo, son rivales muy pero muy menores, todavía River no se enfrentó a un cuco, como se dice, a un equipo grande, se viene el Super Clásico, primero Banfield, después el Super, vamos a ver qué pasa. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando, Herrera hay partidos que la rompa, hay partidos que juega mal, como te digo, la dupla de centrales González Pires y Paulo Díaz venía rindiendo, no la modifiqués, le quiere dar descanso, está bien, no pasa nada. Funes Mori no está para jugar, yo creo que si tengo que elegir a uno me quedo con Bocelli, pero hoy no demostró que estaba para jugar, así que es un tema, es un tema, pero bueno, son partidos, es cuestión de seguir laburando, después me pareció justa la declaración de Armani como capitán, pero, pero nada, River viene bien, puntero, seguimos ganando, pero como les digo, no se tienen que relajar, porque todavía no le jugamos a ningún grande. Abrazo amigos, leo sus comentarios, su me gusta y si quieren suscribirse para más contenido, que sigan bien. Los dejo con un análisis cortito del Pollo y de Gustavo López. Partidas o Atlético Tucumán, partidas. Atlético Tucumán le empata a River, punto que tiene un sabor especial y después todo lo que pasó en el primer tiempo. La imagen de Demichelis, señoras y señores, final del encuentro aquí en Tucumán. La gente aplaude más allá de que no ganó en el campeonato atlético porque le jugó de igual a igual a uno de los mejores equipos de América, que es River, con un gran plantel. Se corta la racha ganadora del equipo de Demichelis por ahora, pero suma 10 partidos sin perder y creo que el empate, más allá de que los dos querían ganar, sabe bien porque Atlético, bueno, no pierde ante un muy duro rival. Y River se mantiene invicto y puntero. Señoras y señores, ahí está Pereira, el abrazo de los futbolistas de Atlético Tucumán. Algún saludo para Borja, de parte del integrante del cuerpo técnico de Orsi. Hace largo rato que está abrazándolo a Borja. Señores, el partido ha terminado 0 a 0, se vendrá enseguida F10 con Germán Pavlovsky, con mucho que ha dejado. Yo creo que este partido lo empata River, o sea, lo pierde River, entre comillas. Igual ligado a Atlético en muchas chances claras que tuvo en el partido. River también tuvo la suya, sobre todo el penal. La de Mastantuono quedó en la unión de palo y travesaño. La de Enzo Díaz que pasó cerquita, la de Mastantuono, de cabeza, al lado del palo. Y Arros y la figura. ¿Vamos? Bueno, estamos con Franco Armani, el arquero de River, el capitán del equipo millonario. Bueno, un partido muy complejo, tuve, ¿no? Franco, ¿cómo lo dices? Sí, partido difícil, partido difícil. Sabíamos que iba a ser un partido complicado. Siempre que venimos acá se hacen difícil los partidos. Sabíamos que Atlético no venía del todo bien en cuanto a resultados. Pero bueno, sabíamos que acá de local, con la gente, y obviamente jugando contra nosotros, para ellos es un plus, un plus extra. Así que, bueno, mejoramos el segundo tiempo, mejoramos el primer tiempo. Por ahí no fue lo nuestro, lo que veníamos jugando estos partidos. Pero bueno, el segundo tiempo se vio otro River. Por lo general, cuando River empata es resignar dos puntos. ¿Sirve el de hoy? Sí, partido difícil, como digo. Partido difícil, cancha difícil. El empate sirve, hay que hacerlo valer ahora de local, contra Banfield el fin de semana. Pero bueno, lo más importante es que se siga ahí arriba. Y lo que siempre rescato, se sigue manteniendo el arco en cero, que es un punto muy importante para todo el equipo. Siempre lo digo. También genera confianza, tanto a la defensa como a todo el equipo. Así que rescato eso también. Como te digo, un punto valioso. Obviamente hay que hacerlo respetar el fin de semana en casa. Te pregunto, como capitán, ¿cómo viviste la jugada del penal? Que de Michellis quería que pateara Borja, lo terminó pateando de nuevo barco. ¿Cómo la viste vos? ¿Qué te pareció lo que ocurrió? Ah, bueno, son cosas del partido. Yo digo, son cosas del partido. Ya está. Hay que dejarlo de lado, mirar para adelante. Mirar para adelante. Yo creo que, bueno, cualquiera puede errar un penal. Cualquiera lo puede patear y le toca errarlo. Así que, bueno, seguir para adelante. Seguir trabajando. Obviamente seguir mejorando, como digo siempre. Porque hay cosas que mejorar. Y seguir. Seguir por este camino. ¿Le dijiste algo a Ezequiel? Después de lo que pasó, que, digamos, terminó desautorizando al técnico. Ah, no, no era el momento. Yo creo que no era el momento. No era el momento en pleno partido, entre tiempos tampoco. Se hablará después, se hablará después. Pero, como digo, no generar un entorno grande respecto a eso, ya está. Cerró dos penales. Pero, bueno, son cosas del fútbol también. Son cosas del fútbol. Obviamente apoyarlo. Apoyarlo. Yo creo que debe estar triste, obviamente, porque le tocó errar. Pero la idea de apoyarlo y que siga como lo está haciendo. Bueno, viene el pulpo. Viene el pulpo, entre todo. Te agradezco, Franco. No, gracias a vos. Franco Armani. Todo bien, Armani. Señores, el jugador del partido presentado por Burger King.